Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos siguen plataformas ya lo saben que terminamos la semana reencontrándonos con buenos amigos pero lo más chido de todo esto es compartir la música así que terminando esta charla como es la invitación habitual necesitamos que vayan a plataformas digitales escuchen la rola o las rolas que ustedes quieran las descarguen y lo más importante las compartan no se las quedan porque así hacemos que la música le llegue a más personas y para eso y para cerrar la semana tengo placer de reencontrarnos con unos muy buenos amigos creo que ya es como manda que cada año mínimo tenemos que hacer un pequeño zoom espero que ya vengan a Puela para presentar todo el material pero eso sí, saludamos a los buenos carnales de Gilberto el Valiente que nos toman la videollamada para la gente en Chulula chicos, un placer volernos a ver y saber que de salud seguimos muy bien un fuerte abrazo a ambos, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, aquí bien emocionado de estar otra vez como dices, creo que siempre es un gusto regresar siempre es un gusto platicar la verdad los tenemos en el corazón porque porque siempre nos han apoyado desde el principio entonces, qué chido volver Dice por ahí el dicho, ¿no? Uno regresa donde fue feliz o donde es feliz, ¿no? Así es, nada más que luego acá Ángel regresa a lugares donde nunca ha sido feliz, pero es terco Con razón las rolas, hombre Justo hablando de eso, pues viene esta canción que estamos estrenando que es eso, ¿no? De no funcionó, pero ojalá te vuelva a ver otra vez Oigan, a ver, vamos por partes, ¿no? Digo, fuera de lo que yo decía de estarnos viendo como habitualmente un año por estas instancias por el Zoom, digo, han venido varios lanzamientos en este sentido al menos para este 2023 ya estamos hablando que este ya es el segundo, ¿no? por parte de ustedes Sí, exactamente lanzamos un disco en diciembre del año pasado Ajá Bueno, lanzamos dos discos el año pasado primero en febrero y después en diciembre y ahorita estamos lanzando este próximo sencillo bueno, este nuevo sencillo más bien que se llama quizá que va a ser parte de nuestro nuevo disco Ok, o sea, esto ya no es un sencillo aislado, por así decirlo ya forma parte de todo lo nuevo que ustedes han estado preparando Sí, pues nos encerramos estos primeros meses del año a preparar todo este material y bueno, quizá es el primer sencillo que liberamos y vamos a estar sacando varios sencillos a lo largo de bueno, estos meses que quedan y esperemos que ya a principios del próximo año poderles presentar todo el disco completo Todo el material o solo la canción por ejemplo, la grabaron ahí en compañía de Flip ¿Cómo estuvo esta parte del proceso? Digo, primero de la rola y luego vamos hablando como del disco poco a poco, ¿no? Claro que sí Bueno, estamos grabando justamente como comentas con Flip Tames nos vamos a aventar yo creo que este disco ya grabamos algunos sencillos que la verdad es que suenan bastante chidos quizá es el primero de ellos fue una aventura muy padre fue algo muy muy chido poder grabar allá y la verdad creo que la diferencia entre discos pasados es que esta vez nos dedicamos solamente a grabar como dice Ponchito nos dedicamos estos meses nada más a enfocarnos a hacer música y ya para después poder salir a tocar en todos lados Ok, o sea, se han estado dedicados precisamente a este proceso de producción sin estar saliendo digo, no que sea una distracción pero al final también afloja un poco articulaciones, ¿no? también el tocar Pues ya, por ejemplo con los dos discos pasados habíamos estado tocando y al mismo tiempo componiendo y en grabaciones y nunca lo habíamos hecho así aparte de que nosotros somos de Ciudad de México y donde grabamos fue en Monterrey entonces pues también había que como sí o sí parar los shows y pues irte para allá y estar de lleno a eso y la verdad es que nos a mí me encantó este, nunca lo habíamos hecho porque siempre era estás pensando en la canción pero también estás pensando en que mañana o pasado mañana hay un show y entonces esta dinámica es un poco distinta y me gustó bastante lo que comentabas con Flip este, pues es otra forma de trabajar otras ideas entonces que hay veces que tú te enamoras tanto de una canción que como dicen de los hijos, ¿no? no le ves el defecto o o tú no es perfecto pero tienes favoritos tienes hijos favoritos también sí, tienes favoritos pero que entre otra persona y más como Flip a que te diga y si hacemos estas cosas y experimentamos por acá pues creo que le ayudó bastante a la banda es un sonido nuevo se mantiene lo que viene siendo Gilberto el Valiente hablando pues de temas similares la misma base pero creo que se refrescó el sonido un poco claro e incluso creo que también por ejemplo en tu caso la voz cambia la tesitura a pesar de que tienes un timbre de voz un poco suave creo que ahora está super matizado quisiera pensar que todo esto que también nos estás comentando pues es eso, ¿no? aprender un poco de producción de lo que Flip también sabe y que ha pasado con el paso de los años y que ustedes también ahora están inmiscuidos ya no solamente como en el proceso de componer tocar y de alguna manera subir al escenario sino ahora también mi parte de que tanto aprendan en la parte de producción claro, claro y aparte algo que me gustó muchísimo de estos próximos sencillos es que por ejemplo quizá que es este sencillo es uno de nuestros sencillos más poperos como dices decidimos hacer algo con un poco de voz dejando un poquito de lado en rock y buscar melodías buscar este que era que era voz sonara un poco más pegajosa algo que se te quede todo el tiempo creo que eso fue como una de las bases principales de este disco hacer canciones hacer melodías que puedas escuchar todo el tiempo y se te peguen y se te peguen y creo que se nota en esta canción y fue algo como dices fue algo nuevo fue aprender la verdad o sea fuimos a aprender y a disfrutarlo también claro tiene una base también muy rock pop en ese sentido entonces creo que no sé sin 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 este adelantarme mucho sin haber escuchado el resto que venga el resto del material como por esa línea o al menos también han cambiado dos tres cosas ¿no? de repente le subes a la guitarra le subes a la distor y tiene toda esa esencia de Gilberto pero esta tesitura creo que amola muy bien a cosas que creo que ustedes también como que ya venían haciendo pero no terminaban de amarrar con el paso del tiempo sí bueno las próximas canciones creo que vienen un poquito más rockeras nos gustó bastante hacer esto estas canciones como un poquito más pop pero nos encanta meterle fuerza a las guitarras fuerza a la batería entonces por ahí viene viene de todo ya sabes que nos aburrimos fácil de sacar como todo sobre una misma línea entonces claro vienen unas canciones de desamor que es lo que más nos gusta hacer pero también viene algo por ahí medio romanticón yo opino que quizás es una canción romántica no sé si ha sido noten ustedes yo digo que sí quizás es una canción romántica yo siento que sí sí lo es o sea sí lo es o sea es como de de todo un poco ¿no? o sea porque al final del día las canciones de amor y desamor van de la mano ¿no? o sea las canciones de sufridos van de la mano porque siguen siendo canciones de amor o sea esa es la verdad eso no va a cambiar en la estructura ¿no? yo lo hago así también sí pero yo creo que quizás tal vez si habla ya no de te odio y me hiciste mucho daño pero viene después de de esa canción que tuviste que dedicar de de te pasaste conmigo y me hiciste basura ¿no? este pero sigue siendo amor porque sigues encontrando ahí la parte de perdón ya y muere ya o sea sí te menté la mauser pero hay que quede ¿no? ya compis ándale como de ya ahí queda sí ya me dolió sí chingas a tu madre pero pues ya ¿no? o sea y si te vuelve a encontrar pues a ver qué pasa siempre dejamos la puerta abierta sí exactamente sí nos ha pasado ya ni replicó ya ni replicó hermano y no no siempre ha salido de la manera que esperas ¿no? más bien nunca me ha salido de la manera que espero no ahí sí me sumo a nadie a nadie no sale como uno como uno espera también oigan la apuesta es grande no haberse ido a Monterrey a grabar a buscar o a Flip para para esto si viene más adelante fuera de que pues sí en la estructura quiero pensar que irán soltando los temas poco a poco para que al menos el material es de dos mil veintitrés pero con este siguiente paso con esta siguiente apuesta por parte de ustedes ¿qué se busca? festivales un poquito más chonchos seguir en la parte de promoción que eso no 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 quitas el renglón pero que ¿a qué le está tirando ya Gilberto después de ya tanto tiempo después de esta apuesta? bueno creo que lo primero que queremos hacer es salir a tocar y regresar a ciudades que siempre nos han tratado muy bien como Puebla entonces estamos viendo haciendo todos los esfuerzos posibles para en julio estar por allá en Puebla que ya tenemos bastantes meses que no no estamos por allá y es tocarlo afortunadamente al inicio de este año se dieron algunos festivales y pues nosotros ahora sí que a donde nos inviten ahí vamos a estar presentando la música de Gilberto el Valiente venga digo la invitación está para que la gente ya pueda disfrutar de quizás no solamente quizás sino de todos los sencillos y los discos que ya tiene Gilberto para que los puedan compartir y bueno esperar más cosas y el plan que cada dos meses poder ir soltando un tema nuevo más o menos poquito más poquito menos sí exactamente nos gusta mucho eso como darle un mes a una canción un mes mes y medio y después alejar el próximo sencillo por el momento quizás yo creo que es lo más fresco lo más nuevo entonces estos meses le vamos a dar con toda la promoción para que puedan escuchar para que nos puedan abrir las puertas como comentas en festivales en otras ciudades creo que Gilberto Valiente es una banda que estuvo hecha o está hecha más bien para tocar en vivo o sea creo que es una banda que a fuerza tienes que ver en vivo para disfrutarlo aún más claro porque no es la misma intensidad y eso ya lo sé por experiencia escucharlos obviamente en plataformas que verlos en vivo chicos un placer volernos a encontrar avísenos en cuanto vengan lo nuevo obviamente para que lo podamos ir platicando o nos aguantamos a la salida del disco y ya platicamos largo y tendido de una que otra rola o cuando vengan bien narrado y lo presentan ¿va? me date me date claro que sí órale ya rugieron ¿cómo encontramos a Gilberto Valiente en redes y en plataformas para disfrutar de ustedes y estar al pendiente de las noticias? estamos en todos lados como Gilberto el Valiente no hay pierde venga pues chicos les mando un fuerte abrazo un placer siempre vernos saben que esta es su casa y que estamos al pendiente del trabajo y si en julio ya se arma me avisan que nos vemos ¿va? así vale un fuerte abrazo cuídense mucho bye amén